Vamos a salir con una pipa el notas, el boss. Le iba a pegar un escopetazo con la mía y me ha reventado. F. Uy, está en ese, en ese cuarto. Ahí, a la derecha, ahí está mi cuerpo. Te veo, te veo, sí. A la izquierda tiene que estar. Si no se ha movido. ¿Qué? ¿Quieres probar esa o qué? Sí, voy a probar esta. ¿Por qué no? Para ver los mods del juego en Steam sin tener... Ah, ¿hay que ver los mods del juego de Steam sin tener el juego comprado? A ver, los puedes ver. Yo creo que se pueden ver desde Steam. Pero vamos, que no te fíes de los mods de Steam que... Que regulinche. Si eso se hace falta, incluso te enseñamos nosotros a poner el tema. ¿Cómo? Supongo yo que desde Steam. Se podrá ver. ¿Te está cargando el mapa, Willy? Sí. Vale. ¿Te dice entrada 1 o entrada 2? Eh, sí. Cogemos la 1, ¿no? Yo no he seleccionado nada, la verdad. A ver. He seleccionado la 1. Hostia, pues con el silenciador no veo nada a la mira. Bueno, da igual. Te imaginas ahora sale 1 o tal, no sé qué. Ya se ve una mierda. Se ve... Se ve regular, sí. Hay que ir con... Es que creo que... O hay que ir con linterna o con la visión nocturna. Cuidado, eh. Es que hay otro asmallado, eh. Vale, voy por la otra puerta. Ya, es que aquí ahora hay un montón de iluminación. No sé si son tus pasos o los de alguien. Yo he oído pasos de alguien arriba. ¡Nada! También cargadito. ¿Te han matado? Sí, yo cambiaría incluso. Me pongo la escopeta 100%. Tiro, tiro para atrás, tiro para atrás. Lo vi. Vale, dale. O por lo menos una... Es que el fracoteado, ya te digo yo... Está guapo tenerlo, ¿vale? Está bien. A lo mejor en mapas donde los enemigos no estén tan tochos. Pero... Sí. Yo lo veo. Solamente para eso. Para eso. Para eso están, Rami. Están para eso. O que necesitas, yo que sé. Es como lo que ha dicho Nako. Una barret. En ese caso sí que lo puedes reventar. Pero claro, una barret... ¿Qué haces con una barret en un sitio tan corto? O sea... Eso es para estar desde afuera y apuntando con la mira y tal. Pero si no... Ok. Ahora estoy feliz porque voy con mi... ¿Seguro? ¿No quieres ir con la escopeta? Nah. Los tíos van bien pertrechados, ¿eh? Yo sí que voy bien pertrechado. Vale. He puesto... Vamos al 1. El 1, sí, sí, sí. Es que si fuéramos 4, 2 se van al 1 y 2 se van a entrar a 2. Claro. Vale. Es verdad, yo me olvidaba de poner tu cámara y todo. Ya está puesto. Y de tiro a tiro y esas cosas también, ¿eh? Ya, ya. Está puesto. ¡Eh! Cuidado. Abre por aquí. Dame para mirar. Vale. Tía, es que va en modo soldado, ¿no? Sí. Eh... ¿Y el arma de este hombre? ¿Dónde ha ido? Aquí. Ahí lo tienes, ¿eh? ¿Qué coño era eso? Ah, vale. Una M4. Hay un mod de traje de HRT. ¿HRT? Un abatido. Sospechoso abatido. Cota equipo de asalto. Recibido. Permaneced alerta. Se tiró una granada, ¿eh? ¡Joder! Y me matan, tío. ¿En serio? ¡Joder! Me ha pillado por la espalda el hijo de puta y después cuando me he ido a enfrentar con él, no sé si me ha matado de un escopetazo o qué coño llevaba, tío. Sospechoso herido bajo control. Está en muy mal estado. Cota equipo de asalto. Comprendido. Reinicio. Tiro para atrás. Es que al final me voy a poner el escopeto. Vale, vale. Pues venga, venga, vamos para el lobby. Ya me van a pegar. Ya toma por culo. Ya no voy a ser legal. Espera, porque aparece Garry's Mod y pone que es Ready or Not Port. No tengo ni idea. Es que a lo mejor es exactamente, o sea, Garry's Mod, pero dentro de Garry's Mod está Ready or Not. Algún mod o algo. No sé. Ay, Dios mío. Me cago en todo su muerte. No, tú métete en el juego Ready or Not y ahí te tienen que venir los mods que tiene. Y luego hay mods de páginas externas para descargar. Más, yo te digo, mejor asegurado es la de las páginas externas. Y a instalarlo tú directamente. Manos arriba, ya. Las manos arriba, ahora. Cota equipo de asalto. Manos arriba, ahora. No estéis listos. Joder. Aquí equipo de asalto. Civil abatido, pero respirando. Listo para evacuar. Uy, qué susto. Cota equipo de asalto. Recibido. Los equipos médicos han sido igual. No se preocupe, le tengo. Cota equipo de asalto. Comprendido. Hay gente aquí, ¿eh? Ábreme un poquito y si quieres les tiro una flash. Tira flash. Entrando. Esta puerta está abierta, ¿no? Esta está abierta, sí. Esta de aquí. Muerto. 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 Sospechoso abatido. Coote equipo de asalto. ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡Muerto! 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 ¡Que me ha venido uno con cuchillo! ¡What the fuck! ¿En serio? Me ha venido con un puto cuchillo, tú. ¿Arrestar? Hostia, arrestar, sí, sí. Me ha venido por la espalda corriendo. Yo pensaba, digo, será un rehén. Estos que vienen corriendo y tal. Me ha venido con un cuchillo y me ha empezado a cuchillar. Y no podía hacer nada. No me aparece nada de workshop. Pues métete en páginas externas, Neko. Es que eso es lo mío. Coote equipo de asalto. Coote equipo de asalto. Avanzad cuando estéis listos. Civil abatido para evacuar. Listo para evacuar. Coote equipo de asalto. Suena a la derecha, gente. Fíjate que te lo he dicho. Hostia, te han matado a ti. Hostia, y salía otro, tú. Te he dicho, suena gente a la derecha y justo... No, no, es que yo es que he mirado a la derecha, pero no había nadie. O sea, el tío ha salido... Ha sido el timing, porque yo he entrado y el tío estaba saliendo de la habitación. No me jodas. Ha sido timing. Sí, sí, no había nadie. Si yo he mirado, lo primero que he mirado es a la derecha. Hostia. Manos arriba. Hazlo ya. Yo me he quedado así, digo, tío. No la he visto. Otra vez la puerta abierta. No conozco páginas de moda. Mira en Google, Neko. No se preocupe. Le tengo. Cota, equipo de asalto. Comprendido. Entra bien cuando todo esté despejado. Por allí no he mirado. Voy a entrar por aquí. Quiero ir abatido, pero respirando. Listo para evacuar. Aquí sí oigo. Cota, equipo de asalto. Comprendido. Contactando con los médicos. Los voy a alertar, ¿vale? Yo no... ¡Mierda! ¿Cómo? ¿Me ha matado? Pues no sé. He tirado una granada a flashe y alguien ha muerto. Las manos arriba ahora. Ah, vale. Que uno se arrende. ¡Y yo! No, 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 no. Las manos arriba ahora. Sí. Bien. Es suficiente. Ah, tío. Esto no tiene sentido. No entiendo. No se preocupe. Te he dicho que te moviese. Coot, equipo de asalto. Comprendido. Entraremos cuando todo esté despejado. O sea, las luces están muy fuertes, ¿eh? Vale, creo que tú estás aquí. Tengo que abrir una puerta, pero creo que tú estás aquí. Ah, vale. Fuerza. Get ready. Toma. Escometazo. Otro muerto. Van bien armados esta gente, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, es un centro de investigación. ¿Por qué cuatro de los cinco que hay en la página principal en esta página son monas chinas? Pues no sé. Porque a la gente le gusta jugar a Radio Ornod, pero ser monas chinas. ¿Debe de ser? Estoy viendo paso por aquí. No me gusta nada. Estoy yo al lado tuya. Todos al suelo. Malos arriba. Hazlo ya. Me rodillas. Yo te he llevado un cuchillo y no lo encuentro. Tiene que estar por ahí, ¿eh? ¡Puérdame la mierda de aquí! Seguid adelante. Todo estará bien. Coot, equipo de asalto. Comprendido. Me gusta hasta la visión nocturna. A ver si lo encuentro, pero vamos. Es como que juegas My Little Pony, pero le pones un mod para ser geo. Sí. Exactamente eso. Vale, entonces está por aquí. Cuidado que nos podemos cruzar, ¿eh? Hola. Ahí está. Bueno, pues esta zona en principio está, ¿no? Sí, pero lo que no encuentro es el cuchillo de este que está aquí en la puerta, tío. A ver si lo ve esto. Ah, no. Falta esta puerta. Imagina que por aquí, ¿no? ¿No? Joder, colega. Ya está muerto. Pero, tío, ¿no ves mi puta cámara? Sí, pero es que no sabía quién era. Madre mía. Sabía ir viviendo ahí unos brazos, digo, tío. Madre mía, de verdad. ¿Por arrestar? Ay, de verdad. Si no me vienen notas, me viene mi compañero. Me revienta igual. Es que da igual. Yo es que pensaba ya, digo, es que no sé. Si está ahí, dónde está, escondido. Pero mira mi cámara, coño. Sí, pero coño, que no me conozco el mapa, Johnny. Ni yo tampoco, pero no sé más o menos dónde estás. Cote equipo de salto. Cote equipo de salto. Aguantad cuando estéis listos. Civil abatido, pero respirando. Listo para evacuar. Cote equipo de salto. Comprendido. Acabo de ver uno que me llama la atención. ¿Cuál? Seguís adelante. Todo estará bien. Cote equipo de salto. Comprendido. Todo esté despejado. Cote. Aquí equipo de salto. Civil abatido, pero respirando. Listo para evacuar. Cote equipo de salto. Comprendido. Contactando con los médicos. Es un mapa en una estación de tren y la descripción pone que hay una bomba. Tío. Me he gastado un cargador entero en un tío solo. Guilipollas. Sospechoso abatido. Cota equipo de asalto. Comprendido. Esperando que todo esté despejado. Me cago en Dios. No me deja salir el hijo de puta. Me cago en todo tu puta madre. Voy a entrar por mi puta madre. Toma. Vamos a la izquierda ahora. ¿Estás matado? Vamos a entrar juntos. Sígueme, anda, porque a mí no me matan ni a ti, sí. Todo el rato. Vamos a la misma habitación, porque si no... Me cago en su puta madre. A mí me rodean ahí, tío, en un momento los hijos de la grama. Aquí equipo de asalto. Civil abatido pero respirando. Listo para evacuar. Quiero ver estas manos ahora. Me dejo sangrando tú. Vale, puerta de al fondo abierta. Voy a cerrar esta. Por ahora. Ahí se oye pasos aquí, ¿eh? Vamos a ir primero por aquí. Limpiamos aquí mano derecha. Cuidado con esta puerta de enfrente, ¿eh? Que he visto un arma atravesar. Buena. Cierro la puerta de atrás, por si acaso. Con lo que hemos venido. Ahí no te mueves. Cod, equipo de asalto. Comprendido. Esperando que todo esté despejado. Me ha matado, tío. Puta animación de recarga. Qué lenta. Pues si le quieres arrestar. Es difícil este mapa, ¿eh? A ver, es que... No es que sea difícil. Es que te reventan muy rápido. Por eso digo que es muy difícil. La madre que los trajo, tú. La madre que los parió. Bueno. Cod, equipo de asalto. Cod, equipo de asalto. Equipo de asalto autorizado para entrar en acción. Cod, equipo de asalto. Comprendido. Contactando con los médicos. Cod, equipo de asalto. Civil abatido pero respirando. Manos arriba. ¡Hazlo ya! Cod, equipo de asalto. Comprendido. Contactando con los médicos. Un montón de pasos, tío. Es que hay piso de arriba. Por eso. Madre de Dios. Derecha. Muerto. Creo que hay otro, ¿eh? No estoy seguro. Me tengo que vendar. Detrás. ¡No! ¡Hijo de puta! Increíble, tío. La puta y ya. Dios. 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 Es que, o sea, yo creo que el que entra va de frente y el que va detrás tiene que cubrir o algo. Es que si no, te la pueden liar muy fácil. Es que encima son... Pero es que son muchos, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay muchos ahí concentrados. Todos al suelo. Cod, equipo de asalto. Equipada autorizada. Hay muchísimos ahí concentrados. Es el mismo tío que creo que traje de geo también. Creo el de la UE y Grupo Especial de la Guardia Civil. Seguid adelante. Todo estará bien. Cod, equipo de asalto. Recibido. Permaneced alerta. Cod, aquí equipo de asalto. Civil abatido pero respirando. Listo para evacuar. Cod, equipo de asalto. Recibido. Estaremos preparados. Cierra esta puerta de aquí atrás. Cúbrame. Sí, estoy viendo la puerta. No sé si estoy oyendo puertas arriba o dónde. Equipo de asalto. Comprendido. Esperando que todo esté despejado. Todo está en el suelo. Una venida por la espalda. Qué perros. Remátalo. Si lo remato te quitan puntos. Equipo de asalto. Comprendido. Contactando con los médicos. Policía. Las manos arriba. Manos arriba. De rodillas. Ahora. Las manos arriba. Manos arriba. Hazlo ya. Ya lo he escuchado mil veces. Si tú matas al... ¿Quién eres? Al tío de primeras. Seguid adelante. No pasa nada. No te quitan puntos porque has sido en defensa propia. Pero si tú coges y el tío está herido y le pegas un tiro a la cabeza en plan rematándolo. Las manos arriba ahora. Se quitan puntos. Ya lo he escuchado mil veces. ¿Qué coño? Me han disparado a mí. Desea a tomar por culo con una pistola. Estoy... Entro, entro. ¿Dónde estás tú? Entro, ¿dónde estás tú? Creo que ha muerto. Sí, sí, ha muerto. Hay dos rehenes aquí. Me ha quitado el casco el cabrón. ¿Cómo que te ha quitado el casco? ¿Qué me ha quitado el casco? No tengo la protección de la cabeza. ¿Qué? ¿Me la ha quitado? Tío, tiene una puntería impresionante. O sea, el rehen me pregunta quién eres. Por la cara, ¿sabes? Otro que me dice quién eres. Joder, ¿estáis ciegos? ¿No pones SWAT en el chaleco? ¡Puérdame la mierda de aquí! ¡Mámonos arriba! ¡Anda rodillas ahora! ¡Las manos arriba ahora! ¡No me muevo! ¡Hazlo ya! Cuéntaselo al fiscal. Comprendido. Entraremos cuando todo esté despejado. Increíble. Tío, esto no tiene sentido. No entiendo. Te sacaremos de aquí. Cota equipo de asalto. Recibido. Estaremos listos para ellos. Vale, creo que abre una puerta a tu lado. Está cerrado. Te la tiro. Tengo para tirarla. Este no se ha informado. Aquí equipo de asalto. Sospechoso herido bajo... Ya está. Está en muy mal estado. Comprendido. Contactando con los médicos. Bueno, pues voy a la puerta esta que tenías entreabierta. Dígame, Nico. Vale, pues... Está todo... Ok. Bien, es suficiente. Ok, come on. ¿No se preocupen? Le tengo. Cota equipo de asalto. Comprendido. Continúad. Bueno, pues esta zona ya está... Está ready, en verdad. Y esta es la puerta del final. Esto yo creo que ya está tan bien visto, ¿verdad? Cuidado, 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 cuidado. No sabía que había ahí un cristal, tío, de hecho. ¿Puedes abrir una puerta? Voy para ti, voy para ti. Coloqueada disparando a la cerradura. Que yo sepa, no... Cuidado, eh. Pero ahora probamos. Ahora probamos. Hay una escopeta para abrir puertas, eso sí. Hay una escopeta para abrir puertas, especializada en eso. No lo veo, eh. Ha tenido que subir las escaleras. ¿En serio? ¿Están hijos de puta? ¡Hostias! ¡Susto me ha dado, tú! ¿Será hijos de puta? Ah, menos mal que está muerto. Porque si no lo iba a rematar. Como se levante, le pego un tiro, eh, Johnny. Sube, sube. Muchos pasos, eh. ¿Has pillado el arma? ¿Has pillado el arma? ¿De ese? No. Muy bien. Este pedazo de escopetazo ha pegado al cabrón, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Creo que le ha quedado claro. ¿Qué cojones? Mira, el escritorio de Windows, tú. Mira, mira. No son muy avanzados, ¿no? No, no, no. No parece. Es del Windows XP, ¿no? Creo que sí. A ver. No sé si era un civil. No, no era un civil. Creo que no. Mira, ya está. Ya están todos los enemigos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien, amigo? Necesita... Necesita más ayudita. ¿Qué coño a saltar, eh? Una pulga. ¡Cuidado, cuidado! ¡Hazme rodillas ahora! ¡Las manos arriba ahora! ¡Callado, imbécil! ¡Callado, imbécil! Que me encanta el español, tío. Pronto estará a salvo. O sea, Johnny, vamos a hacer una cosa. El que insulte, le pegamos un tiro en la cabeza. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo perfecto. Mientras que están puntos. Ah, da igual, pero como no son mapas oficiales... Bueno, pues ya está. ¿Ya, entonces? Sí. Vota que sí y ya está. ¡No, no, no! ¡No, no! Y tú rematando civiles. ¡No, no, no! Uno de dos objetivos. Ah, claro, te has cargado dos civiles. ¡Ocho de diez civiles reportados! O sea, nos han faltado dos. Y una evidencia. Ahora, a ver, next. Es que esta puta escopeta salva también la vida, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Ha costado, ¿eh? El teatro. Olympus Theater. Diablos. Me ha costado, ¿eh? Tío, ¿sabes de lo que no me gusta de este juego? ¿A qué? Que intento scrollear para cambiar de arma. Y que no scrollea, tío. Es lo que me toca los huevos. Que te vas a dar el número, ¿no? El uno o el dos. Vale, en la próxima pruebo con la escopeta normal, Neko. Pero ya te digo, hay una escopeta que se pone en la ranura de... Yo creo que en la escopeta normal también se puede, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú qué? ¿Apuntas al cerrojo? A la cerradura. ¡Ojo! Pero yo creo que tendrá que ser de... ¡Hostia! ¡Mira a la gente corriendo! ¡Hostia! Ah, vale. Que es una granada, ¿no? Un efecto de eso. ¡Qué guapo, tío! ¿Johnny? Sí, ¿eh? ¿Estás? Ah, vale. No te veía. Cuidado, ¿eh? Que esto es enorme el puto mapa este. Él se ha quedado encajado. Mira a ver si esa abre. ¿Abre en todo? Sí. ¡Uf! Está detrás del cartel. Muerto. Vale, ya ha caído. ¡Ciar! Más a la izquierda, ¿eh? Tiro flash. Lo he visto, lo he visto. Sí, sí, está a la izquierda. Muérete. ¡Muérete! No quiero oír nada. Coge equipo de asalto. Recibido. Estaremos listos para ello. ¿Qué es? Equipo de asalto a Cot. Sospechos feridos. ¿Has pagado un tiro o qué? ¿Qué has hecho? Sí. Le pongo las bridas, está ahí arrodillado porque se había rendido. De repente, tiro en la cabrita. Entonces, ahí va. Se me ha escapado. No le he puesto el seguro. Al arma. Ay, qué pena. A ver si encontramos una cerradura, Johnny, de esa. Aquí, aquí. Vente para acá. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, detrás. Aquí no hay nadie dentro, ¿vale? Pero bueno. Aquí, a la puerta esa. A ver. Un momento. ¿Está abierta? Ah. Yo le he pegado una patada y no se ha abierto. Todos al suelo. Todos al suelo. Policía. Me queda yo así, digo. Cuéntaselo al fiscal. Además, que has abierto la puerta y justo tu personaje me ha mirado y dice… Está abierta. Todo dramático ahí. Pronto estará a salvo. Cote, equipo de asalto. Comprendido. Esperando que todos estén despertados. Sospechoso abatido. Cote, equipo de asalto. Recibido permanente. El de detrás de la pancarta, esa… Esta está abierta. Aquí hay salas de cine, eh. O… Salas de verga. ¿Entra? ¿Entra? Es que creo que hay más salas… ¿Dónde está por ahí? No, no. Si ahí hay mogollón de salas. Y el que estaba detrás de la pancarta lo… ¿Le pillamos a las cosas? Tiene pinta, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, espera. Aquí hay una puerta de staff only. A ver si está cerrada. Pero ya por probar eso. Sí, está abierta. Pues nada, voy para allá. Que ya veo que estás ahí con los reinos. Un montón de reinos ahí, ahí. Dos o tres. Dos. ¿Todas están abiertas o qué? Espero que no. Este mapa está guapo. Te sacaremos de aquí. Cote, equipo de asalto. Comprendido. Entraremos cuando todo esté despejado. Ya está, ¿no? Sí. Es la única sala que había aquí. No, no. Hay más salas, ¿eh? Este mapa es oficial. No, este mapa no es oficial, Nico. Este es Mob Tommy. De los mapas oficiales que nos gusta a nosotros, el Neon Club y la mansión Playboy. Son los mejores. He oído voces por aquí a la derecha. Cuidado. En la sala. No me parecía muy friendly. Pongo vision nocturna aquí. Pues sí. Porque se ve un cagao. ¡Hostia! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! No sé si le he matado a Insta, ¿eh? No lo sé. Creo que sí ha caído, ¿eh? Están muertos. Creo que está muerto. Sí, está muerto, está muerto. ¿Eran dos o uno? Dos. Vale, aquí está el otro, sí. Mira, se ha puesto de rodillas, tú. Ahí va. Joder. Me ha escapado, tío. Tranquila. No pasó nada. Es que vi a AuronPlay jugar un mapa donde estaba en un concesionario. Ese mapa está. Buah, ese mapa nos costó lo suyo, ¿eh? Ese... Y no sabía que AuronPlay había jugado a Redior, ¿no? ¿No sabía? No me lo había. ¿Me imaginas a AuronPlay jugando al Hunt? Hace más de medio año. Yo creo que el que tiene que jugar al Hunt es el IlloJuan, tío. Yo creo que le molaría. No. ¿No? No le molaría. Joder, tío. Él no es de jugar shooter. Survival sí, pero shooter no. No le veo yo a IlloJuan jugando a shooter. A ver, Call of Duty Black Ops y tal, esas cosas sí. Pero porque lo ha jugado toda la vida. Pero un Hunt... Es difícil. Creo que a ese le queda claro, ¿no? Aquí no hay nadie más. Oh, dragos. El tercero, el cuarto. Y es de hace ocho meses. Me lo perdí. Me lo perdí. Me perdí ese brevo. Yo estoy más desconectado también de Twitch. Y de YouTube veo algo de vez en cuando. Yo estoy más metido en los... Los animes, voy a hacer yo mis cosas. Lo que sea, y no. No sé. Y para darle la video también al señor Johnny y al señor Yu. Y también por ahí, a ver si veo a alguien más. Fíjate que le da el alto, ¿eh? No, no, tú dispara. No lo digas el alto, o sea, dispara. Es un tío armado, pum. Aunque te dan más puntos y se rinde, ¿eh? Mira, mira, la maquinita del Radio Ornab, tú. ¿Jugamos? No, tía, qué guapo, ¿no? No funciona, Johnny. Funciona, Johnny, le pego. Tremendo escopetazo. Con la música del Neon Club, tú. Está guapa. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ha ido a por ti o qué? No, no, me iba a por ti. Me iba a por ti, pero que ha ido, iba mirando en plan, te hago la recreación. Iba así. ¿Sabes? Y yo, claro, así viéndole en plan pasar. Y ya cuando ha llegado ahí, digo, pum, escopetazo, digo, para que no te mates ni te hagas nada. Es que yo me quedo. Vale, pues los enemigos ya están, solo quedan civiles. Hostia, qué cara más brutal se me ha quedado, tío. Los baños. Mira, Nico, Nico se ha partido aquí, la caja. Venga, entra en el de mujeres. A ver si... A ver si... ¿Qué dices? ¿No vas a entrar solo en el de mujeres? Eso es peligroso. Mira, ahí se ponen unas patas. Ahí hay alguien. Hostia, mira la puerta, tú. Qué rara se ve. Las manos arriba ahora. Las manos arriba ahora. Manos arriba. ¡Al suelo ya! Bien. Eso es hora. Hostia, las puertas son un poco mierdes, ¿eh? Aquí del baño. Pero el mapa está guapo. El mapa como tal está guapo. Hostia. No se preocupe, le tengo. Pero estas que se abren solas, no hace falta algo, ¿sí? Sí, hay que empujar. Pero se buguea, se buguea muchísimas puertas. O sea... Vamos para el siguiente mapa. Venga. ¿Pero está ya todo? Ah, sí. Le pillé el acto terrorista mientras cagaba. No, o salieron corriendo y dijeron, no nos escondemos en el baño, que no va a venir nadie. Hostia, 9 de 10. Y aprovechamos para cagar. Está bien. A mí. Ya que estamos, oye. Por lo menos, si voy a morir, muero feliz, ¿no? Hostia. A ver si encontramos una puta puerta. La calle 22. Esta no la hemos hecho, ¿no? No me suena. La calle 22, no. Esa no. Mira, es que hay una escopeta, Nico, que por si acaso me la voy a llevar. Lo veis. Breaking shutdown. Pero eso yo creo que es para... Por si vas con un rifle de asalto, dices tú, quiero abrir puertas, pues es una escopeta. Ah, pero también te puedes llevar el... Pero si tú te llevas una escopeta de primaria, no te lleves una escopeta de terciaria. Ando que no. No tiene sentido. Me imagino su pensamiento. Puede que sean terroristas, pero serán educados y no entrarán en el baño de mujeres. No, para eso ya se encarga la policía. No, para eso ya se encarga la policía dentro. No, esta no la hemos hecho. Hostia. Está guapa, ¿eh? Sí, sí, está tan guapa que me va a 70 FPS esto. Al fondo hay alguien, ¿eh? A 60 FPS este va. Aquí hay puerta derecha. ¡Puerta, puerta, puerta! Mira esta puerta. Parece que los rehenes van vestidos como los notas, ¿eh? Como los atracadores. Enséñame el pito. Mantuerso. Aquí hay muchas puertas, ¿eh, Willy? Me cagón, Dios. ¿Cuánta gente hay aquí? Estás metido en la puerta de la derecha, ¿no? Me he cargado hasta el civil porque se me ha cruzado el gilipollas del terrorista. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Cota, equipo de asalto. Comprendido. ¡Policía! Las manos de rodillas. Solo estoy aquí. Se me ha cruzado, tío, el hijo de puta. Madre mía. No me cortes la circulación. Te sacaremos de aquí. Cota, equipo de asalto. Y le pongo la arriba también a alguien. Yo voy a ir matando y salvando a gente, pero no voy a ir pillando las armas ni nada. Dios, ahora están todas las puertas. Me cago en la madre que te parió. Es esta escopeta. Esta escopeta. ¿Has visto cómo se ha abierto con esta escopeta? Dios. Bueno, que no cunda el pánico. Le ponemos un trapito en la cara y le dejamos una pistola y listo. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata porque la animación de esto es una mierda. Súper lenta, tío. Le estoy dando el dos para sacar pistola y no saca. La madre que lo parió, tío. No tiene que ser esta escopeta. Porque si es la otra, vamos a probar a cerrar. Si es la otra, no abre. Bueno, vamos a otra puerta y pruebo. Antes de que Johnny le dé el restar. Pero tiene buena pinta este mapa, la verdad. Cuidado ahí, ahí dentro. El don del cristal. Ahí morillo. Mira cómo baila. Me cago en tu... Te lo he dicho. Te he dicho. Digo, cuidado ahí dentro. Y vas tú y ni miras. Pues puede ser, Neko. Puede ser que sea por eso. La escopeta normal no vale para abrir puerta, Johnny. Está 100% comprobado. Tiene que ser la de abrir ahí. Pero tendrán que ser de madera, ¿no? Para que abran la normal. No, no, no. Mira. Pruebo con la otra, Pabri. Cuidado con el del fondo. Mira. Civil. Tienen pinta de civil. Esta misma. Esta puerta misma. A ver, ¿no? Bueno. No lo vamos a ver mucho. Le he cerrado a la puerta. Sí, sí. Yo le he reventado balazos, tú. Está aquí, está aquí. Todavía. No, no, no. No está ahí. ¿Seguro? Está muerto, está muerto. Las manos arriba ahora. Las manos arriba ahora. Al suelo y las manos sobre la cabeza ahora. Y yo cerrándole la puerta. Y yo cerrándole la puerta. ¿Qué estás haciendo? No, espérate que vienen otra vez. El equipo de asalto. Comprendido. Entraremos cuando todo está... ¡Oh, shit! Tira a la verga, tengo el arma. Equipo de asalto a Cod. Sospechoso herido bajo... Voy a hacerme la comienda. Luego vuelve. Hasta ahora, Willy. Venga, Neko. Hasta luego, Neko. No creo que vuelva a vomitar. Cod, equipo de asalto. Comprendido. Juro que pensaba que estaba muerto. Seguid adelante. Todo estará bien. Cod, equipo de asalto. Comprendido. Continuad. De rodillas, ahora. Vale. Las puertas en este mapa también están un poco regulinche. Bien. Sí. No se preocupe. Le tengo. Cod, equipo de asalto. Cod, equipo de asalto. Permanece de alerta. Esta está cerrada. Probemos. Policía. Quiero ver esas manos. Ah, que tengo recarga. Acabo de atravesar un bot. O sea, un enemigo. Una puerta cerrada. Estamos bien. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Qué juegos habéis probado? Hemos probado uno nuevo. Manos arriba. Un cooperativo horror. Y ahora estamos con el rey de Ornod. Y pasa. Impresiones. Está guapo. Tiene... Me cago en tos muerto. Tío, que súbete a tomar por culo. Que molestas más. Una puta vaca en brazos. Coño. Hostia, que puedo yo atravesar esto también. Chilipollas. Esto es un fallo gravísimo del mapa. Pero bueno. Es un mapa mod. El tío no da pa' más. Mira, mira, Willy. Mira, ¿ves mi cámara? Sí. Está en blanco y negro. ¿O qué? Ah, no. ¿Ves lo que hay a través del eso, no? Sí, sí, sí. Es que hay una puerta de... Hay una puerta de garaje que la puedo atravesar. ¿Tú ves mi cámara? Sí. Vale. Cojones. Por ejemplo, esto cabeado. Y yo todo feliz porque le he pegado un escobetazo en la nuca al otro. Tienen que quedar malandros, ¿no? El blanco este lo has visto, ¿no? Sí. Espera, te abro... Quería abrir yo. Con la escopeta. Me ha dejado sangrando el hijo de puta, ¿eh? Y yo. Se han identificado conmigo. Me cago en Dios. Sospechoso ha batido. Policía. Las manos arriba. ¿Habéis jugado al Conan Exiles? Las manos arriba. Yo sí. Yo lo tengo. Yo no lo he jugado, pero tampoco me hace mucho tilín, la verdad. Siendo sincero. Tío, aquí me ha bajado 60 FPS. Está creo que dentro del tren. El tío. Espérate, voy a tirar una... Una flash para allí. A ver si la puedo golar. ¿Qué? Me arrodilla ahora. Tiene escopeta el Mari... Uy... Macarrón, macarrón. Mari Carmen. Me ha cargado un civil, creo. Pero el tío está muerto. Al fondo, al fondo. Cuidado. Mari Carmen, ¿no? Policía, soltad las armas. ¿Te agachas o te agacho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, muerto el último. Hay otra agachada, hay un civil en el lado derecho del tren. ¿Eres gilipollas? ¿Te pego un escopetazo en la nuca? Soy experto en pegar escopetazos en la nuca. ¿Quién te ha dicho eso? Este. Este... Perfecto. ¿Y esta? No, pero bueno, está bien. Rol, ya se la pela. Pero total, eh. Ya se la pela el jefe, ya está en plan, mírame la pela. ¿Ya está todo? Pues ya está, vámonos. Ya se la pela el jefe, ya dice, mira. Es un juegardo tipo Uber Rising. A ver, no eso es como un Uber Rising. Es más tirando a Rust. Hostia, qué bueno, tío. El Conan Exiles es más tirando a Rust. Porque te puedes hacer tu base, te pueden raidear, etcétera, etcétera. Y es survival. Bueno, el Rust dejó de ser survival hace mucho, ¿no? Pero... El Rust... Bueno, el Rust sigue siendo survival. Lo que pasa es que ahora más es para rusear. Rusea la gente, ¿no? Sí. Un rey de hornos, pero pocho, ¿no? Madre mía, cuando dio por la fiebre del Rust, tío. Me cago en la puta. Que estaba muy guapo porque te divertías, pero... No, pero ya dejó... Ya dejó de ser divertido. Ya pasó de modo, tío. Se cargaron el juego como quisieron. Y solamente buscaban la pasta. Hombre. A ver cuándo le bajan el precio al DayZ. El DayZ que se lo bajan apenas. Pero la culpa de Caldito, seguramente. El DayZ no le bajan muchas veces de precio. Pesad que es un juego que al año que viene ya no van a dar... Ayudas de ningún tipo. Hostia, qué guapo, ¿no? Planning. Front Yard. Venga, ahí. Qué guapo, ¿no? Hostia, pedazo de mansión, tú. Ya, esta es mi casa, ¿no? Esta es la mansión de Ibai, ¿no? Pero la propia o la de los streamers. Los FPS bajan, ¿eh? Pero está guapo con el tema de la lluvia, tío. Le da un toque increíble. O sea, aquí a lo mejor... Aquí yo creo que la escopeta va a venir bien, ¿no? ¿Está cerrado esto? No lo sé. Espérate. No. Hostia. Tío. Se le metió de balazos. Tendrá el chaleco... No tiene chaleco. ¿No? Míralo. Es verdad, ¿y Iba Pipa te ha hecho daño? Sí. Hijo de puta. Esto es la culpa del Caldito. Caldito, en cuanto pueda te respondo al disco. Es que ni he visto ni los mensajes, la verdad. Hostia, esto está... Mira, mira, dale el tabulador. Mira los objetivos. Arresta a Carlos Valesco. Localiza a Malcolm Valesco, Linda Valesco y localiza a Susan Kini. O menos mal... Aquí hay objetivos concretos, ¿eh? Menos mal que iba a pistola. Al fondo había uno que me ha estado disparando, pero vamos. ¿Esto qué es? Creo que ha muerto. Mira, Willy, ven aquí. Ven aquí a la entrada. Espera, espera. No sé que se ha abierto. Una persiana. Shutter. Shutter control. ¿Y este mapa se lo han currado? ¡Taya! ¡Gilipollas! ¿Dónde estás? ¿En la entrada principal? Sí. Mira, la pantalla. ¿Me ha dado a cerrar? ¿Y qué persiana es esa? Dios, me ha dejado sangrando el hijo de la gran puta, ¿eh? Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y me ha quitado el casco, ¿eh? A ver, si le doy a... Open. ¡Ah! ¡Hostia! Es esta de aquí arriba. Hostia, está guapo, ¿eh? Está currado, está currado. Claro, son las de los laterales. Esa que tenemos enfrente y la que teníamos aquí detrás. Vale, vale. Yo hablo del cop de Conan. No te pueden raidear, obviamente. Haces la base para tener esclavos trabajando en los hornos. Carpintería, hacer lo más eficiente, entrenar guerreros, lindes, leones, elefantes, rinocedantes para luchar, hacerse bosses gigantescos tipo art. Ojo, habilidades una pasada. No, si yo lo conozco... ¿Un juego donde se permite la esclavitud? Madre mía, en Estados Unidos se habrá puesto la bota en ese juego. Ese juego yo lo conozco. Aunque no lo conoce o no ha jugado nunca Willy. Yo no he jugado. Yo sí lo conocía. Lo que no sabía que podías tener esclavos y esas mierdas. Sí, sí, sí. Puedes tamear gente, llevártelos. Qué guapa la mansión esta, eh. Me cago en Dios. Yo quiero vivir aquí. Pero yo no quiero limpiarla. Que trabaje en otro. Y no solamente eso. O sea, cuanto más grande, más sucia. Hostia, Johnny, el garaje. Toma, tonto, polla. Hostia, el garaje, Johnny. Qué guapo. ¿Estás viendo esto? De mi cámara. No puedes abrir la puerta, ¿no? Aquí en el garaje. Yo estoy justamente fuera. Pero si no voy para allá. ¿Ves la cara del tío? Se ha llevado un escometado en toda la cara y se me ha desfigurado. No veo la cara. Mira a un lado bueno. No es un lado bueno de la cámara, ¿no? Eh, a ver. A ver, voy para abajo, al garaje. O no era el garaje, ¿no? Dios, qué guapo. Ese eres tú, ¿vale? Ah, hola. Aquí están los coches. Tío, cómo le he desfigurado la gala. Arréctame, Willy. Ponme las esposas y trátame duro. Yo encantado. ¿Cómo? Para que sí me diga... Tú no serás policía, ¿no? Y esa porra. Policía, las manos arriba. A ver. Ya, pedazo de carros, ¿no? Tú no serás frutero, ¿no? ¿Y ese puerro? Me gusta la fruta. La frase ahora... ¿Qué están haciendo? Por cierto, están haciendo camisetas de esa frase. Me gusta la fruta. Tú no serás carnicero, ¿no? Y esa salchicha. Es que es grande de cojones, ¿eh? Está guapísimo el mapa. Es grande de vergas, ¿eh? Arriba. Me han estado disparando desde arriba. Ríes. Pues yo me cago en tu puta madre. Toma. Cometeis. Cometeis, se ha espabilado. ¿Eh? ¿Quién ha disparado? ¿Johnny? Ya, me voy al jean, Johnny. Me voy al puto jean. Mira, mira, mira a tu izquierda. ¿Mi izquierda? No, no. Detrás. Donde estabas antes. Aquí arriba. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, tío? ¿Y por qué hay una cocina al lado de un gimnasio? Esa distribución no me gusta. Que encima es cocina de esta como... Que no tiene puertas, ¿sabes? Está ahí plantada. Ya. Cocina americana. Bueno, sí. Se podría decir que sí. Lo único que no le falta es la puta puerta. Que está conectada a las dos habitaciones. Enseñame la colita. Pues escucha, aquí para vivir unos cuantos streamers está guapo, ¿eh? Buah. Que sí está guapo. Entre todos pagan un porcentaje y listo. Pero yo me voy a ir a vivir con Caldito. Que me ha propuesto matrimonio. Ya. Y me va a cocinar todos los días. Como me gusta Caldito, los nepes. ¿Has visto? Sospechoso abatido. Cote equipo de asalto. Comprendido. Continúa. Pues nada. Yo pensando digo, nada, habrá alguien fuera, tal, no sé qué. Y he salido por la parte de atrás y no hay nadie. Que pensándolo bien, como es el spawn, tampoco debería haber nadie. Así por lo... Me cago en los muertos del helicóptero, Johnny. Hostia, qué guapo, ¿no? Joder. Yo he pensado, digo, está pasando un coche por aquí, digo, no me cuadra, no sé. Hasta que he visto el helicóptero. Pues ve ahorrando que esa casa vale dinero. Que yo trabajo menos que los reyes magos. Pero me cocines igual, ¿no? Mira qué pedazo de tele, tú. A la mierda. Hemos pensado igual, eh, Willy. Buah. Pertoy, por favor. Déjame. Adelante. Hostia, pinos. ¿Has visto cómo ha abierto la puerta, tío? Se ha cargado el manillar. La puta escopeta esta se carga hasta los manillales, tío. De las puertas de madera, qué guapo. Claro. De las puertas de madera la rompe de una. Tío, prueba, prueba a cargarme algún nota con esta escopeta. De abrir puertas. Hostia, mira. Aquí es donde se cultiva, tú. ¿La hierba? Sí, mira todas las plantas que hay. Pero de verdad es hierba. Es María. A ver. Tiene luz. ¿Es esto? Ah, no, no. No es María. Vaya mierda de gente rica. Vaya mierda. No sé, con la luz ultravioleta esa. Por ahí ya pasé. Eso está limpio ya. Hostia, ¿entonces qué queda? Y yo, tiene hasta eco en la polla. Tiene hasta puto eco. Creo que hay gente abajo, ¿no? Hostia, tremenda, tremenda habitación, tú. Mira, ¿estás viendo esto? ¿Mi cámara? O sea, tú imagínate tener un comedor así, ¿sabes? Para verte unas películas. Joder. Solo para verte películas, me cago en la puta. Sí, 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 hombre. Que mira qué pedazos de altavoces. O sea, son altavoces de estos de cine, ¿no? Los grandes. Bulbuffer. ¿Bulbuffer? Yo qué sé. Lo he dicho por decir, la verdad. Tío. Yo, a ver, yo me conformaba sola, exclusivamente con el piso 1. Al piso 0. Luego ya el resto de pisos ya es externo, ¿no? Pero si quisiera yo tener algo, sería solamente el piso 0. El garaje, ¿no? No, no, el piso 0. O el menos 1. Pues yo me quedo con el menos 1. Pero para vivir. Pero si es con los coches incluidos y todo, yo vivo ahí con todo. No, no, no. No, sin los coches ni nada. Yo me refiero por temas muebles. O sea, yo con el piso, lo que es el piso base. Es que tiene gimnasio, tiene salón de masaje. Tiene todo, tío. He visto a los civiles, uno de los civiles. Y arriba es donde está la oficina, más habitaciones y más habitaciones. Baja. Este es el spa. Tiene que subir el segundo piso desde la entrada. Ahí hay dos entradas. Por un lado y por el otro. Pues yo no había encontrado esa forma. Hoy voy a hacer arrocito meloso con pollo y set. Me gano en tu puta madre. Qué rico. O sea, compórtate bien y te hará comidita. Y la comida también. Si te portas bien, Carlitos te hace la comida. Lo he escuchado por aquí. Un mamador de pinga. Qué guapa está la azucha esta, tío. Pero esto que... Y este gasta hasta escritorios de mármol, tío. Pero qué cojones. Pero... ¡Hostia! En esta zona ya hay sangres. Vale, tú estás por aquí. Creo que aquí. A la izquierda, ¿no? Hola, buenas noches. Vale. Está la puerta de madera reventada. Has pasado ya por aquí. Vale, tú estás aquí, ¿verdad? Esta está limpia. Sí. Ya, tremendo... Tremendo montón de mierda que hay ahí. Este yo creo que es el cuarto de un streamer promedio, ¿no? Exactamente. Bueno, o el cuarto del Choca. No, la basura estaría en el congelador, hombre. Es verdad. Es verdad, es verdad. Vale, yo entro por la otra habitación. Es que quiero pegarle una escopetaza a uno con esta escopeta. Y justo te encuentro... Hostia, este enemigo es distinto, ¿eh? Este va de azul, tú. Será uno de los que tenemos que detener, ¿no? Arresta a Carlos Valesco. Fallado. ¿Cómo que fallado? Si me sale con una pipa el cabrón. Me sale con una pipa, pues... Me come el tol siempre, ¿no? Me sale con una pipa el Notas. El boss. Le iba a pegar un escopetazo con la mía. Y me ha reventado. F. ¡Ay! Está en ese, en ese cuarto. Ahí, a la derecha. Ahí está mi cuerpo. Te veo, te veo, sí. A la izquierda tiene que estar. Si no se ha movido. What the fuck? Pero, tío. Pero, ¿qué cojones? Increíble. O sea... ¿Qué cojones? Literalmente, ¿qué coño? No, yo creo que lo voy a dejar por hoy. Hostia, ¿qué cojones? Sí, yo sí, al menos. ¿Qué cojones? Hola. 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 ¿Qué cojones? CC por Antarctica Films Argentina